Otra de mis canciones que dice así Yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados con un beso para mí Ay, decía cielo te amo ¿Para quién? A mi chocolatín Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentías celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, tus fotos, tus cartas Dices que apuesta no te intermaga Y este es el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que también te insiona Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te he hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también ¡Échale! 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 ¡Locabatín, muchachos! ¡Ay, ven! 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 ¡Ay, ven!